Concentrado el chino que vuelve a luna y ahora y ahora y ahora y ahora sí de campana a campana El milagro en la noche de Cenicienta y bate a Maidana Quiere tirar Maidana y lo hizo Quiere trabajar con ganchos el azteca No tiene el argentino sobre el mexicano Van en el uno por uno No tiene sobrecuerdas Circunstancia de knockout 11, 10 Lo mete en la esquina, le baja a la derecha Metido en el clinch y está visiblemente cortado Le piden un cruce estoico a Martínez que pierda con la derecha del chino Bomba abajo, bomba abajo, gancho de izquierda Bomba abajo Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura en knockout Y les digo Madura y Madura y Madura en knockout Madura en knockout, Madura en knockout Knockout 3, knockout 3 Lo ablandó en el primero, knockout 3 Lo ablandó en el primero El relator quería golpes abajo Señoras y señores fallo de la pelea Ganador por knockout en el tercer round de Argentina Marcos 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 Gracias.